llegó el momento que todo panamá estaba esperando la tan esperada el tan esperado cierre de campaña de gaby carrizo este sí es vamos a ver cuántos memes salen de aquí vamos a disfrutarlo you know para darle play m ms en un paréntesis ms en un paréntesis que va a terminar el segundo quien eso va a estar peleado entre mulino lumbana así ruba después y de último se está peleando entre su ley maribel melito y el otro y el otro de martín torrijo es que este gaby tiene otro mundo saca vivir en otro universo un universo paralelo al nuestro de verdad que si tú quieres conocer el mundo es bueno es bueno conocer el mundo paralelo al que tenemos nosotros nuestra dimensión diferente este es otro mundo este multiverso este es como como la película lo que como la serie lo que este es como los multiversos pues esto es un multiverso volvamos a la tierra gaby es un crack el rey de los memes loco gracias el rey de los memes de nada de nada gaby de nada de nada como tal cocodrilo atrás de gaby como está el cocodrilo y la cocodrila detrás de gaby carrizo mírenlo bien ya usted sabe que estos son son candidatos al prd este año 2 millones de personas en ese en ese cierre de campaña bastante plata del gobierno aquí invertida bastante plata tuya y mí a casa del prd déjeme decirle a todos esos adversarios vengan como quieran estamos aquí más vivos que nunca y dios primero vamos a ganar las elecciones el 5 de mayo dios mío me caigo de la silla seguimos seguimos está imperdible que no me no me no me avisan no me prepararon para esto oye hemos fortalecido la institucionalidad respetando la separación de poderes en serio yo creo que esta es la mentira más grande que ha dicho gaby carrizo en su discurso seguimos y mi compromiso es mantener la independencia entre el órgano ejecutivo y el órgano judicial la segunda mentira más grande escuchen medio tienen mi compromiso de no permitir ningún tipo de injerencia venga de donde venga en la administración de justicia modificar a la constitución nacional para que entre otras cosas se garantice el presupuesto a la justicia panameña y se continúe con el sistema utilizado para seleccionar a los magistrados de la corte suprema modificarás tú modificarás sobre mi cadáver papá no lo voy a permitir y tener así la certeza de una justicia independiente y seria el panamá que vamos a seguir construyendo es el de los mil palos en el bolsillo de los panameños es el panamá donde trabajas cuatro días y puedes descansar tres wow ese hotel multiverso es el multiverso sin duda el multiverso si el 5 de mayo tomás velasque y creó las comarcas hermano de nove bugle una yala emberá unán y la recién creada naso terdí he estado con ustedes ya la comarca no me cuenta con su primera universidad y he sido el único candidato que los he visitado en sus territorios claro con plata de nosotros como no y lo seguiré haciendo como presidente de la república para garantizarle su progreso para la media y para menos unidos empresa privada y sector público vamos a construir 100 mil viviendas con el plan casa dignas creanme para que ninguna familia panameña le falte su propio hogar hacha la vida con el host de oportunidades para nuestros jóvenes garantizaremos empleo bien reponerado apenas termine tus estudios y qué pasó que tú estás de vice vicepresidente y no ha hecho nada de eso por lo menos la mitad que se asome hay que se enseñe nada y si más becas para nuestro joven no más auxilio económico para que puedas educarte en las mejores universidades del mundo ok pueda venir preparado para construir para que lo que hay por lo menos es sincero no los auxilios siguen me encanta me encanta hace tan solo cinco años el sector agropecuario nuestro estaba en quiebra nosotros fuimos los únicos que dependimos al sector agropecuario y tiene mi palabra que los voy a defender eso es mentira lo defenderé con todas mis fuerzas por el futuro de todas las familias panameñas porque el agro es vida el agro es el agro es pasión eres increíble gaby eres increíble para las mujeres poderosas y valientes el plan de unidad nacional panamá presente y futuro las reconoce donde merecen en el centro de nuestra sociedad construiremos centros de atención de primera infancia para el cuidado de tus hijos para que los dejen mientras trabajas y también el centro de atención para adultos mayores ama porque sabemos perfectamente que muchas veces también eres responsable de cuidar a tus adultos en casa pero yo les pregunto que no hacen las mujeres díganme hacen de todo y son las que ganan la elección y esta elección la vamos a ganar con un trabajo pero que la vamos a ganar a las mujeres porque iba a decir que la vamos a ganar a las mujeres ay dios mío y panameños panameñas también nos fuimos para acá vamos a escuchar el sabor el sabor aquí este sabor va que tiro lo último aquí bomba hoy quiero asegurarles a todo mi país que gobernaré con temor de dios mentiroso porque soy muy consciente que ante los ojos de él no hay nada oculto en la tierra y ya verás en mi gobierno lo importante serán ustedes los panameños que luchan los que trabajan los que invierten los que estudian los que creen en este gran país y los que sueñan con un futuro mejor el mundo paralelo tuyo a los dobles moralistas o que se creen dignos que dicen no equivocarse nunca y ser perfectos que tiran la piedra y esconden la mano ya yo me cesa que con sus dobles agendas atentan con destruir a la familia panameña haya haya y dobles agenda me huele como agenda hombre que viene aquí parece que viene la bomba les digo que viene para mi compromiso es con la familia panameña voy a defender la familia en mi gobierno el que nace hombre es hombre y el que nace mujer y te acaba de echar encima a todas las banderas multicolor arcoíris de panamá que no son muchos pero te los echaste te echaste a las naciones unidas te echaste a youtube encima te echaste a su que ver te echaste a bill gates te echaste a solos te echaste a los dueños de panamá politiquería que hay mismo en la tarima y bastante en la misma tarima hay un montón de esos de que ni hables hay un montón ahí en la tarima de turututú bastantes que va a hablar lo construimos entre todos porque panamá es de todos ya este 5 de mayo bota a gabi estamos hechos los perros y los molirena vamos a demostrar te de que están hecho ustedes este 5 de mayo no te lo dudes allá en darien el chiriquí en bocas del toro en colón en herrera y en los santos en veragua y en cocle en panamá oeste y panamá tiene 9 y ahora son 10 entes de san miguelito no está carraquilla en panamá en panamá y en nuestras comarcas les digo el futuro de panamá se defiende a nuestra gente la vamos a defender esto va a ser una guerra el 5 de mayo aquí está el prd para defender nuestra tierra llegó el momento prd qué miedo llegó nuestro momento de contestar con el voto todas las agresiones y todas las burlas soportadas y te las vamos a mandar de en persona el 5 de mayo ahí está ahí está parte del discurso que nace hombre es hombre y la que nace mujer es mujer impresionante así es que bueno el mundo paralelo verdad otro multiverso qué miedo pero el 5 de mayo salgamos a votar para responderle a gaby carrizo todo lo que dijo hoy you know